Las palmeras son una de las plantas ornamentales más abundantes en los jardines del sur de Europa, sobre todo en el litoral mediterráneo. La gran demanda de palmeras de los últimos años ha propiciado que se importara un significativo número de unidades del sudeste asiático. Desgraciadamente, con ellas llegaron algunas plagas. Una de estas es la originada por un insecto coleóptero, el picudo rojo. Se trata de un gorgojo de color rojo anaranjado con unas manchas negras muy características. Cuando una palmera está infestada por estos animales, tiene las hojas caídas. Su coloración va cambiando y pueden verse también orificios y galerías. Cuando el proceso está avanzado, las hojas caen al suelo. En esta imagen podemos comparar el aspecto tan diferente que tienen una palmera infestada y una sana. El aspecto de los ejemplares adultos del picudo rojo de las palmeras es inconfundible. Destaca el rostro muy alargado en cuyo extremo se halla la boca. De aquí procede su nombre. Las antenas son largas y acaban en una pieza parecida a una maza de color naranja. Como todos los coleópteros, tiene el primer par de alas endurecidas. Estas alas se llaman élitros. En posición de reposo, los élitros recubren prácticamente todo el abdomen, sirviendo de estuche para un segundo par de alas membranosas, mucho más finas y delicadas, que son las que realmente utilizan para volar. Una vez se le ha agotado el alimento, puede volar centenares de metros hacia otras palmeras, atraídos por el olor de estas plantas. Después de un corto periodo de vida adulta, las hembras ponen centenares de huevos de los que eclosionarán las larvas. Un lugar elegido para las puestas son las heridas de la planta, que suelen estar cerca de la base de las hojas. Las larvas son de color amarillo y no tienen patas. Destacan por su cabeza, de color oscuro, en la que hay unas potentes mandíbulas con las que excavan galerías en las zonas más tiernas de las hojas y de la corona. En su interior, las larvas se alimentan vorazmente. En estas hojas caídas pueden verse algunas de estas cavidades que pueden alcanzar hasta un metro de longitud. Pasados unos 90 días, la larva construye un capullo con fibras vegetales en el que se encierra para completar su desarrollo. Es fácil encontrarlos caídos en la base de las palmeras. Si cortamos con cuidado uno de estos capullos, podremos ver en su interior la larva que se ha convertido en pupa para acabar transformándose en un insecto adulto y finalizar así el proceso de metamorfosis. Actualmente, el picudo rojo constituye una amenaza muy grave para ciertas especies de palmera que viven en Europa, África y América, siendo un claro ejemplo de especie invasora con efectos muy perjudiciales en los territorios afectados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!